Un amor, porque lo más bien hay que subir a la alcoolidad Debir así, es morir de amor Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No se lo llena con el amor No se lo llena con el corazón Y se repito que no puedo hablar Los pies en la tierra me hizo gritar Y cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Y yo cambio, cambio Oh, mi amor Ay, canto, 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 canto